Las mujeres en el Perú son doblemente víctimas, víctimas de la delincuencia común en las calles y con frecuencia víctimas de la violencia en el hogar. Son maltratadas, ultrajadas, agredidas física y sexualmente. Esto no puede seguir, tenemos que detener esa violencia. Una de las cosas que tenemos que hacer entonces es mejorar el servicio que la policía brinda a estas mujeres y la protección que les brinda. Con frecuencia vemos que mujeres que solicitan protección policial son después asesinadas por sus parejas o sus compañeros o sus esposos. Necesitamos una policía más eficiente en la protección de la mujer y que les brinde un mejor servicio para que se sientan seguras frente a la violencia en el hogar. Eso lo lograremos con un gobierno de PPK que será implacable y tendrá mano dura contra la violencia contra las mujeres. PPK, presidente.